A la edad de 10, 15 años y no haber pasado por tantos problemas en mi vida y no haber hecho sufrir tanto a aquellos seres tan queridos, a mis padres, a mi esposa y a mis hijos ¿Cuánto hubiera querido yo? Pero aún con su misericordia, él trató conmigo durante muchos años y él tuvo paciencia conmigo y me alcanzó a los 39 años y no me arrepiento de servirle al Señor, no me arrepiento de alabar su nombre no me arrepiento de glorificar su nombre porque veo su bendición en mi vida y en mi familia pero ha sido solamente por la gracia de Dios, ha sido solamente por la gracia de Dios bendito sea el Señor, Romanos 11 y 6 la gracia solo puede ser recibida por medio de la fe Romanos 11 y 6 y si por gracia dice, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra bendito sea el Señor y si por gracia ya no es por obras, es por gracia de Dios, hermanos no es ni por ninguna obra de que nosotros hayamos hecho el hecho de que usted esté hoy aquí en este plan no ha sido ni por ninguna obra, ni porque usted y yo hemos sido muy buenos no ha sido por ninguna obra, ni porque usted y yo hemos sido muy buenos el que usted hoy esté aquí escuchando la palabra de Dios Dios, sabe de que usted es como la niña de los ojos de Dios usted es precioso delante de los ojos de Dios dice el Señor que Él no quiere la muerte del pecador sino que todo se arrepienta sino que procedamos al arrepentimiento es por eso que usted al sentir esa gratitud de Dios al saber lo que es la gracia de Dios lleva el mensaje a aquellos que conocen aquellos que encuentran en el camino aquellos que encuentran en el vas y le pasa el mensaje de parte de Dios porque Dios ha hecho algo especial en su vida ¿cuántos estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿cuántos estamos realmente agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida? yo quisiera preguntarle algo ¿cuántos de nosotros le correspondemos a Dios? por lo que Dios está haciendo en nuestra vida ¿cuántos de nosotros tuvimos que ir con un psicólogo con un consejero porque mucha gente actualmente por causa del estrés de la presión de los problemas de los problemas en los matrimonios de los problemas en las familias los hijos los problemas con los hijos están como psicólogos como consejeros y tienen que pagar fuertes sumas de dinero para que les ayuden en sus problemas ¿cuántos de nosotros que teníamos problemas? digo teníamos porque yo tenía muchos problemas en mi matrimonio no por causa de mi esposa sino que por causa mía por andar muerto en mis delitos y pecados ¿quién fue el que me ayudó a mí para salir de ese problema en mi matrimonio en mi familia? no fue ningún consejero no fue ningún psicólogo no tuve que pagar absolutamente ni un centavo para tener paz en mi matrimonio tener armonía en mi matrimonio tener armonía con mis hijos y con mis hijas pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos agradecidos como el Señor y le correspondemos a Él como Él se merece que le correspondamos nosotros ¿cuántos de nosotros realmente Dios nos ha llamado para que le sirvamos y cuántos de nosotros realmente le servimos con todo nuestro corazón? déjeme decirle que por haber Él derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario Él nos limpió de nuestros pecados nos limpió nuestra alma sucia pero ¿cuántos de nosotros realmente le correspondemos a Él? ¿cuántos de nosotros realmente le servimos a Él? Él nos compró con su sangre preciosa y quiere que le diga una cosa usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos ahora nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo por esa sangre que derramó en la cruz del Calvario nos compró y ahora le pertenecemos a Él y si le pertenecemos nosotros a Él nosotros tenemos que obedecerle a Él a Cristo Jesús pero ¿cuántos de nosotros cuando nos llaman a servirle al Señor la pensamos dos veces y hasta tres veces y le decimos que no al Señor ¿cuántos de nosotros realmente estamos agradecidos con el Señor? ¿cuántos de nosotros realmente valoramos esa gracia que se derramó en nuestra vida por medio de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Amén ¿cuántos de nosotros realmente valoramos la gracia de Dios? ¿cuántos de nosotros cuántos de los que estamos aquí realmente tenemos paz en nuestro corazón? ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos esa paz esa armonía en nuestro hogar? ¿cuántos de nosotros de los que estamos aquí a lo mejor Dios nos ha sanado de alguna enfermedad? y que no podíamos encontrar nosotros la sanidad en otro lado con los doctores ni con nada de eso pero realmente estamos agradecidos como el Señor realmente le correspondemos al Señor como Él quiere que le correspondamos esta es la salvación por la sola fe sin obras ni méritos personales para alcanzar volvamos al apóstol Pablo donde dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe que sabiduría la del apóstol Pablo ¿verdad? un gran hombre conocedor de la ley que él creía conocer y servirle a Dios pero en realidad él no conocía a Dios realmente como debería de haberle conocido hasta que estuvo esa ese encuentro en el camino de la paz con Dios mismo en la persona de Cristo por esa luz resplandeciente le salió al encuentro ¿verdad? y tuvo esa experiencia personal con Jesucristo déjeme decirle de que cuando para permanecer en el camino y en la gracia de Dios es importante que cada uno de nosotros tengamos esa relación esa esa experiencia con Dios ese bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida porque no importa donde usted esté a donde vaya lejos de esta iglesia lejos del pastor y lejos de los hermanos cuando se encuentre una tentación por allá usted va a valorar la gracia de Dios que ha derramado en su vida y usted le va a ser fiel a Dios donde quiera que se encuentre el apóstol Pablo tuvo esa íntima relación con Dios esa experiencia con nuestro Señor en Jesucristo y desde esa experiencia el apóstol Pablo dijo que él era de la tribu de Benjamín que él había sido educado a los pies de Gamaliel era una persona de una posición social verdad que no deseaba nada más pero él decía que todo lo había dejado todo lo había abandonado que lo consideraba todo aquello que él sabía lo que él era lo consideraba como basura con tal de llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y desde esa experiencia que tuvo con el Señor él comenzó a servirle al Señor dejó todo y le comenzó a servir al Señor hasta entregar completamente su vida por causa del Evangelio no es fácil no es fácil servirle al Señor no es fácil ser fiel al Señor porque el Señor nos demanda que le seamos fieles hasta la muerte como lo fue el apóstol Pablo y dejarla dejar muchas cosas en nuestra vida ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿cuántos le vamos a responder al Señor con todo nuestro corazón cuando nos llame para que le sirvamos a él? ¿cuáles son los efectos de la gracia en nosotros? primeramente la gracia nos da el pleno perdón de los pecados allá en Colosenses capítulo 2 y verso 13 bendito sea el Señor ¿cuáles son esos efectos de la gracia de Dios en nuestra vida? Colosenses capítulo 2 y verso 13 los efectos de la gracia en nosotros primeramente la gracia nos da el pleno perdón de los pecados ¿cuántos cuántos consideramos y sabemos y creemos que Dios perdonó todos nuestros pecados? ese es uno de los efectos de la gracia de Dios en nuestra vida que él perdonó todos nuestros pecados dice que él sepultó nuestros pecados en lo profundo de la mar para que nadie más nos sacara nadie tuviera acceso a esos pecados y para que esos pecados no vinieran a nosotros y nos acusaran y si viene el enemigo por ahí a decirle acuérdate de lo que hiciste de lo que eras en aquel entonces usted con plena seguridad le puede decir era ya no soy aquel murió ahora vive otro ya no es el mismo Bernabé Bernabé del pasado murió ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús porque perdonó mis pecados ahora soy una nueva criatura por la gracia de Dios soy lo que soy dijo el apóstol Pablo bendito sea el Señor esos son los efectos de la gracia de Dios en nosotros la gracia nos da pleno perdón de los pecados porque dicen muertos estábamos muertos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados muertos éramos enemigos de Dios no podíamos alcanzar la gracia de Dios por nosotros mismos pero Dios se acercó a nosotros y derramó de su vida de su espíritu en la vida de cada uno de nosotros y nos dio vida y vida en abundancia aleluya es por eso que usted y yo estamos aquí en este lugar por su infinita misericordia bendito sea el Señor los efectos de la gracia de Dios en nosotros es que nos dio vida nos dio vida la verdadera vida ¿cuántos tenemos? ¿cuántos nos gozamos de ser hijos de Dios? amén ¿cuántos le damos gloria a Dios? gloria a Dios ¿cuántos estamos agradecidos porque Dios nos dio una nueva vida gloria al Señor alabado sea Cristo Jesús gloria a Cristo dice que estábamos muertos espiritualmente y Él nos dio vida nos dio vida juntamente con Él y Él nos perdonó todos nuestros pecados otro de los efectos de la gracia de Dios en nosotros es que hemos sido justificados por su gracia hemos sido perdonados hemos sido justificados por su grande amor y por su misericordia ¿cuántos de los que estamos aquí hemos orado por alguna persona? amén y que dice la palabra de Dios la porque la fe del justo que dice la fe del justo puede mucho que quiere decir eso que cada uno de nosotros cuando oramos en el nombre de Jesucristo como somos justificados y Dios nos ha considerado considerados justos delante de Él nuestra fe la fe del justo puede mucho cuando oramos por las demás personas porque oramos en el nombre de Jesucristo pero oramos creyendo que Dios escucha nuestra oración porque hemos sido justificados somos justos delante de su presencia éramos culpables éramos culpables delante de Dios pero Él nos dio vida juntamente con Jesucristo bendito sea su nombre Él nos da estabilidad también en Santiago capítulo 1 gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios gloria de Dios